Primero, me parece que hay todavía demasiada gente instalada en el reproche y en exhibir las listas de agravios. Todos tenemos listas de agravios. Y yo ahora podría contestarle exhibiendo la mía. El señor Marlaska tiene en esa lista bastantes puntos. Pero no lo quiero hacer así. Lo que le quiero decir es una cosa. O sea, para mí, que el ministro del Interior español, el Tribunal Supremo, Vox, el PP, Ciudadanos y Vocento piensen que yo me tengo que retirar a la política, es el mejor aval para continuar en ella. Porque no necesito ni hacer campaña. Y no sé si se dan cuenta o no, pero quien decide quién es el coordinador general de los independentistas vascos es la gente que es independentista de izquierda en este país y lo va a seguir haciendo. Y esta es mi reflexión. Entonces, ¿quieren seguir instalados en el reproche? Bien, que sigan. Es su problema. Me da la impresión de que entienden cada vez menos al pueblo vasco. Cada vez menos. Y no se dan cuenta que, como decía Telesforo de Monzón, si determinados sectores hablan mal de ti, algo estás haciendo bien. Y si hablan bien, empízate a preocupar. A mí que el ministro del Interior de España, el Correo, el Centro, el Tribunal Supremo, Vox, tal, hable muy mal de mí. Y no sé si se dan cuenta, pero para mí, la conclusión que yo os traigo es que algo debo estar haciendo muy bien para que tengan tanta preocupación sobre mi persona.